Música Vivo más en mi no vivo y el bien que tras muerte imploro Que me siento morir, morir porque no muero Y más en mi no vivo, vivo en tu inmenso amor Me quiere y yo sufro cada hora por intensidad Vivo más yo no vivo, muero porque no muero Y más en mi no vivo, muero porque no muero Le diga al mes, grita al mar, que dos signos de oro No muero porque no muero No me traiciones, fuertísimo amor, te imploro No muero porque no muero Muero porque no muero, porque no muero Porque mi destierro es largo, es esta mi penosa vida Cuán son duros los vículos que no han oculto su madre Ay, que busca mi alma, que pueda hacer vida Si no a ti misma perder, el andar en el perdido Vivo más yo no vivo, muero porque no muero Y más en mi no vivo, muero porque no muero No muero porque no muero No me trajes, fuertísimo amor, te imploro No muero porque no muero, muero porque no muero Que mi vida no vivo, moro, porque no muero Y he dado el cuore escrito en mancha y he conseguido No muero, no muero No me tragiré fortísimo, amore, que implora 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 Aplausos 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 Aplausos